qué tal amigos pues el día de hoy traemos otra réplica nueva o bueno no al menos para mí y acabamos de hacer las primeras dos partidas bueno el de hoy les traigo esta AK-74U color naranja esta hay varias versiones pero bueno esta es la que yo conseguí y ahora sí ya habiéndolo usado pues pueda hablar de sus características cómo me sentí etcétera bueno nada más olviden esta cámara de hecho ya no está grabando ahorita se la quitamos porque al final del día ya no la voy a ahorita usar vamos a pasar otras réplicas para tener esa perspectiva y así puedan ver ustedes los rieles picatino bueno ante todo pues decir que creo que ya se volvió de mis favoritas fue muy buena compra llega muy lejos yo creo que si estaba disparando unos 150 fps no creo que en 200 pero si 150 se va dando con la mp9 de gravedad que ya saben que me gustó mucho este bueno viene en este en este concepto traer sus rieles picatini yo le intenté adaptar si le puede poner una mira pero no tengo se me olvidó la agarradera de aquí que le quepa como que está muy muy chica la que tengo o no sé qué es lo que pasa pero bueno este podríamos poner un láser etcétera no no viene en esta parte como vienen otros aquí viene la pila usa de hecho una pila que no había tenido es la primera vez que la tengo es de dos pines pero está muy buena es como a ver si se las puede enseñar ahí se ve un poquito es como gris es de 7 volts y de dos pines como les digo que viene en la mira y se cubre muy bien viene bien cubierta si tenían dudas si es de de bomba pues no esté de hecho ni se mueve y esto con lo que en verdad movemos nuestro cm y auto en la vida real y funciona ni se preocupen todo eso es de este lado o sea aquí de hecho tenemos en mi auto y seguro este ponemos el seguro y no lo puse bien no de hecho si está en el seguro pero no lo está respetando vamos a hacerle fuerte y no lo está respetando pero bueno si quería decir que el semiautomático si lo respeta muy bien miren dejo presionado y nada bien ahora vamos a pasar al auto de hecho me gusta que es el semiautomático hasta abajo porque es como de seguridad de que pues ya lo mucho va a disparar una no y el automático es de esta manera la verdad pues dispara bastante bien yo la uso mucho en semi porque justo ahorita de hecho este día no traje no es mucho hidrogel y pues ha estado una buena manera de conservar y también porque es la verdad es decir que no le caben tantas pero está padre que puedas ver a través de él pues está muy bonito ahora una cosa que si no me gustó mucho creo que es con la práctica pero a diferencia de la otra acá 47 que estamos probando en este canal está acá 74 está muy difícil de poner el cartucho siento tan rápido o sea a lo mejor con práctica yo lo logro bien pero al inicio yo me tardé mucho la pestañita que tiene aquí como difícil de apuntarle junto que hay que mirarla y revisar viendo es de esos cartuchos como acá o a galil que se atora pero realmente no hace un clic y eso no me da mucha seguridad o sea sí sé que está bien pero ese clic distintivo siempre es bonito no pero bueno hacerlo de una manera más y yo siempre reviso la verdad no se me ha caído en juego ni nada pero no me gusta mucho que no haga clic y que la pestaña no esté tan así digo yo la verdad lo saco ya saben mis cuachicoleros y le llenamos y así pero como no le caben tantas y lo he tenido que hacer entre partidas ahí ustedes verán tiene está como este anillo donde yo puedo bueno yo me la suelo como les enseñé en el vídeo del chaleco lo va en chaleco perdón va en la ver con esta y pues queda de esta manera no este retraída más bien bueno extendida la colata o retraída que es como bueno más chica no pues queda de esta manera la verdad es que vi algunas imágenes en línea y creo que en la vida real esto va acá pero bueno a mí de hecho me gustó que estuviera de este lado no sé si va ahí pero pues bueno recordemos que es un juguete este puedes quitarle esta punta queda un poquito más chiquita no viene con silenciador ni nada de ello pero pues bueno es la ak 74 vamos a dispararlo un poquito más para que la vean para de esta manera está subiendo el hidrogel y pues como verán estamos usando hidrogel blanco y si tengo mucha distancia realmente llego a ese no si se alcanza a ver pero es como un cartoncito si llego bien y ya si la inclinamos pues llegamos no me atrevo a decir que hasta la pared roja pero si casi y es bueno ahora vamos a usarlo en en automático para hacerle una última este rafa y pues así amigos es el ak 74 yo la recomiendo mucho creo que mi favorito ahorita es la mp9 de gravedad pero no está nada mal creo que está por abajo de esa en mi opinión y pues bueno también se puede poner de esta manera recuerda mucho ahorita que lo estoy jugando de hecho a juegos como el un chart de 3 donde salen y bueno la verdad está muy cómoda muy clásica de hecho en vida real yo diría que es como de mis armas favoritas en hidrogel sé que hay otras versiones hay una negra hablando de costos por cierto este a mí me costó 750 hay otra de otra marca este que vale 700 y es toda negra pero no trae rieles picatin y sólo su agarradera y este es lo mismo de dijeran de derechos de rápido y creo que de materiales se va dando pero esa pues no tiene nada de rieles picatin recuerden que pues a mí sí me importa la verdad que se ve como un juguete de hecho me gusta como se ve no la pena no pintar ni nada y la otra pues era toda negra y sí tenía una punta naranja si mal no recuerdo pero bueno este ya es cuestión de decisiones yo siento que por 50 pesos más que es la diferencia pues te están dando los rieles picatin y pues eso sí ayuda bastante no pero bueno ya es cuestión como ustedes vean creo que cabe la misma capacidad esa no la compraré pero si les hago la mención vaya creo que eso es todo lo que tenemos que decir de esta réplica y hablamos un poco de precios de modelo como se usa la verdad pues les digo en cuanto a ranking la mejor ahorita para mí ha sido la mp 9 de gravedad de hecho vamos a pasar y vamos a hacer un gameplay con ello para que mis amigos que igual están jugando pueden utilizar esta esta réplica sin más muchas gracias hasta la próxima